Efectivamente, ahora hice el pago en efectivo que se me había pedido luego de cumplir la sanción de los dos juegos de suspensión. Creo que me siento muy satisfecho, me siento tranquilo. Saber que el día de mañana ya podré estar con el equipo, ya podré tener minutos, eso me da la tranquilidad y el compromiso de hacer las cosas bien. Tengo una gran responsabilidad, un gran reto y lo único que espero es solventarlo de la mejor manera. Con este pago en efectivo creo que ya no hay ningún problema con la federación, ya está solventado mi tema. Espero que ya no haya mayor relevancia en cuanto a mi caso, saber que ya le solventé con los dos partidos, luego con el dinero en efectivo. Entonces, lo único que espero es que no vuelva a pasar este inconveniente, que ya no haya nada igual a esto, ya no vuelva a pasar por la misma situación. Entonces, nada más aprender de lo ocurrido y ya no volver a cometer los mismos errores.